En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, Volker Tork, en el 54 periodo de sesiones, aseguró que en Nicaragua se siguen deteriorando los derechos humanos y que el régimen está empecinado en aislar al país centroamericano de la comunidad internacional. Tork se refirió a los destierros perpetrados por la dictadura sandinista y aseguró que muchos críticos evitan salir del país para no ser desterrados. Rosalía Bojorquez, representante de la dictadura en la Organización de Naciones Unidas, interrumpió las intervenciones de países como Georgia a como es costumbre para pedir respeto a la dictadura. Además, en esta ocasión alzó el tono al representante de Georgia. También se refirió al informe, mismo que tildó de sesgado, asegurando que la dictadura envió información a la ONU que no fue tomada en cuenta. La cantante mexicana de música católica Ángela Sandoval, conocida como G. La, rindió homenaje a Monseñor Rolando Álvarez durante un concierto en Illinois, diócesis de Chicago. Sandoval, nacida en el llano de Michoacán y quien vive actualmente en California, se dedica a cantar y a predicar la fe católica. Ha grabado 20 discos de alabanza y adoración y es muy conocida por sus conciertos de avivamiento espiritual. Las temperaturas que experimenta el territorio nacional esta semana son similares a las del periodo de verano. Ello pese a que estamos en pleno periodo lluvioso. El Instituto de Estudios Territoriales Ineter anunció que en el norte del país registran temperaturas de hasta 30 grados y la zona del Pacífico llegará a tener temperaturas de hasta 36 grados centígrados. Autoridades de Ineter recomiendan buscar lugares ventilados porque se espera que esta semana del 11 al 17 de septiembre se siente el calor agobiante como en la época de verano. Y en el hábito internacional, el dictador ruso Vladimir Putin afirmó que, por el momento, Rusia se mantiene al margen de medidas externas en respuesta a las turbulencias económicas en un intento de transmitir un mensaje de tranquilidad después de que la fuerte depreciación del rublo pusiera de manifiesto la vulnerabilidad de su país a las sacudidas financieras derivadas de la guerra en Ucrania. En su intervención en el foro de inversión el martes, antes de su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, Putin dijo que Rusia puede hacer frente a la situación. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. La dictadura decidió continuar la confiscación o hacer efectiva la confiscación de más propiedades de los desnacionalizados. Va poco a poco. A todos nos va a alcanzar esa ola, lógicamente. Además de Gonzalo Carrión, que ayer reaccionó rechazando con contundencia esta acción delictiva, se ha confirmado que fueron ocupados la casa del ex canciller Norman Caldera. Ha sido también ocupada por parásitos de la dictadura que fueron enviados a tomarse el bien. Moisés Hassan, exguerrillero y ahora opositor de Daniel Ortega, también confirmó que su casa ha sido ocupada por chacales de la dictadura Ortega Murillo. De igual manera, la escritora Yoconda Belli, y vamos a ver el tuit que ella compartió, indicando que se había consumado el robo. Ayer, hablando de lunes, la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí, escribió. Y después agregó. Los tiranos creen que pueden doblegar a las personas despojándolas de lo que les pertenece. Pierdo mi casa, ocupada ayer por la policía, pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertido en malsanos tiranos dignos de repudio. Escribió Yoconda Belli. Su hijo, Camilo de Castro, y su esposa, Leonor Zúñiga, también reaccionaron al robo de la casa de ellos, no la casa de su mamá. Dice Camilo, la dictadura Ortega Murillo, a través de la procuraduría, la policía, consumó el robo de mi casa en Nicaragua. Recibimos la noticia con indignación y tristeza, pero decididos a seguir denunciando a la dictadura y luchando por un país distinto. Jamás nos van a doblegar o callar, escribió Camilo de Castro. Y su esposa, Leonor Zúñiga, cineasta nicaragüense, autora del documental Exiliada, que habla de la violada hijastra de Daniel Ortega, Soy la América, Ortega Murillo, dice lo siguiente, mostrando una fotografía de su casa. Dice, esta es mi casa, como la dejé en el 2018. Hoy el régimen de Ortega y Murillo se la robó en castigo por ser defensores de derechos humanos y ayudar a la liberación de los presos políticos. Sin embargo, tendré siempre el gusto de decir que los liberamos. Después agregó que, por favor, no se comieran los que llegaban a ocupar la casa, que son unos delincuentes, que no se comieran a los garrobos, que no sean muertos de hambre y que no se coman a los garrobos. Un abrazo de verdad a Leonora, a Camilo, a Yoconda, al doctor Caldera, a Moisés Hazán, a Gonzalo y a los que vamos a seguir. Eso está en camino. Son delincuentes. Han sido, son y serán delincuentes por los siglos de los siglos. Nunca han sabido ganarse el pan de cada día con honorabilidad y con honestidad. Han delinquido siempre. Ortega ha sido un ladrón toda la vida y, por tanto, quienes le acompañan, particularmente su patibularia esperpéntica, espantosa, esquelética y abominable consorte, son ladrones de toda la vida. ¿Por qué hacen esto? Aquí se los dejo, Armado. Y aquí está Jaime Morales Carazzo, un banquero. Un banquero. Su casa es mi casa. ¿Quién es? Sí. Su casa es mi casa. Sí. Como les he dicho otra cosa, en otras ocasiones, la confesión de Ortega, que es un delincuente, un ladrón de toda la vida, es grave, pero también es lamentable y bochornoso ver a quienes lo acompañaban ahí aplaudiendo una declaración de un acto delictivo, un acto de robo de una propiedad que le significó a Jaime Morales Carazzo en el momento en el que Ortega la ocupó, buscarse en aquel momento una nueva vivienda, vivir en carne propia el robo descarado de lo que le había costado a él. Pero también el robo de esa casa no significó a los nicaragüenses pagar por esa casa. A estas alturas, nosotros no sabemos cuál fue el acuerdo al que llegaron Morales Carazzo, que fue vicepresidente de Ortega en algún momento, y el dictador, cuánto le pagó, eso no es algo que está o que ha estado a la vista nuestra. Es un acuerdo secreto. Lo que sí estoy seguro es que le hemos pagado todos. Todos los nicaragüenses hemos pagado la casa que Daniel Ortega dice descaradamente, su casa es mi casa. Y ahí están los que acompañaban a Ortega en ese momento, riéndose y aplaudiendo la confesión de un acto de hurto, de robo, de ocupación delincuencial, de un bien ajeno. Increíble, ¿no? Increíble lo que es. Y así va a seguir. Y estamos listos para eso porque sabemos que lo que pretenden es desmoralizarnos a los que hemos sido desnacionalizados y que van a ocupar uno a uno nuestros bienes. Háganlo. Háganlo. Les repito de nuevo. Ustedes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, Laureano, Payo, la Camila, la Luciana, Morris, Daniel Mundo, el otro Tino, y cada uno de ustedes. O sea, ustedes, Ortega y Rosario, se van a morir. O en la cárcel o fuera de la cárcel, no sé, se van a morir. Pero sus hijos y sus nietos nos van a pagar con el dinero que han ocupado del pueblo de Nicaragua, mal habido. Con eso es que nos van a pagar. No va a ser el pueblo como la piñata que seguimos pagando. La piñata alegre de los 80 y la de los 90. No. Ustedes. Y es que por eso es que cuando dicen, cuando dicen, Doña Dí, que el que no van a ser eternos, es una realidad. Y cuando las cosas cambien, ahí va a venir el ay, ay, ay de los que creen que hoy son intocables. Ay, ay, ay. Sí, señor. Ahí va a venir el ay, ay, ay. Te los puedo asegurar. Y no como un acto de venganza, justicia, devuélvanos lo que nos quitaron y páguennos los daños que nos han hecho ustedes, los Ortega Murillo y la manada de matones que los mantienen en el poder. Y hablando de matones, ayer el dictador citó a su consuegro el alcohólico Beodo Paco Díaz para que con el ejército de matarifes de la Guardia Sandinista conmemorarán el 44 aniversario de la policía sandinista. Y ayer hizo alarde el borracho Paco Díaz. Hizo alarde de la policía. Somos sandinistas, dice. Es la policía sandinista. En cada tarea que realizamos, dice. Ahí está el espíritu de la revolución y del frente sandinista porque somos policía sandinista. Eso no lo hemos dudado en ningún momento. El tema es que quieren decirle policía nacional a algo que no es nacional. Es la policía de un partido que le sirve a una pareja dictatorial en el poder. Hace 44 años, con el triunfo de nuestra revolución popular sandinista, fue constituida la policía sandinista. Hoy policía nacional, surgida del seno popular, sustentada con principios y valores sandinistas, vivos en nuestros corazones y en cada tarea que realizamos para continuar garantizando la paz, la seguridad, la prosperidad, previniendo e investigando los delitos, faltas penales, accidentes de tránsito y capturando delincuentes. No se capturan ellos mismos, por ahí deberíamos de partir. Dice, perseguimos los delitos, los delincuentes son ellos mismos. La mara que ocupa el poder por la fuerza son los delincuentes que deberían de estar tras las rejas. Entonces, cuando este amante de las bebidas alcohólicas acepta la afirmación, miente, y miente cuando dice que la policía hoy es nacional. Nada que ver. La policía es sandinista, y él lo dice con orgullo, somos sandinistas. Aquí está, escúchenlo. Nuestra policía, nacida del pueblo, hija de la revolución popular sandinista, origen del cual nos sentimos orgullosos, somos sandinistas, y con nuestro trabajo contribuimos a la paz, al desarrollo económico, y a la prosperidad de nuestro pueblo. La policía ni es nacional, ni es hija de la revolución, es hija de la pecaminosa, la policía. Para que esté claro, este delincuente uniformado, que es el consuelo de Daniel Ortega, y como el chile virgina vilés hizo alarde, también hizo, se mostró como una alfombra, como un felpudo en el que Ortega y Murillo se limpian la caca de zapato, la caca del perro en los zapatos, entonces él no podía hacerlo con suegro, no podía hacerlo contrario, tenía que buscar cómo igualar ese actuar rastrero del gamberro militar, y ayer también entonces despotricó en contra de los golpistas, los hijos de la patria, los malos hijos de la patria, y definitivamente es un concurso por quién hace mejor papel de salamero con asesínica. Todos los días, los vendepatrias, agentes del imperio, orquestan campañas de desprestigio en contra de la policía nacional, nos ofenden y amenazan, quieren quebrantar nuestra voluntad de continuar al lado del pueblo, que tiene plena confianza en su policía, que defiende la paz, la seguridad y la tranquilidad, porque no pudieron ni podrán, porque con la paz no se juega. Pretendieron desmoralizar y humillar a esta policía, esas fueron y siguen siendo sus pretensiones, querían borrar de nuestros pechos y nuestras mentes el sagrado compromiso con el pueblo. No permitiríamos nunca más la alteración de la paz que nos quisieron imponer los enemigos de la patria. Enemigos de la patria es Paco Díaz, Daniel Ortega, Rosario Murillo y toda la manada de matones, de matarifes, que hablan en nombre del pueblo y se autoproclaman agentes del pueblo uniformados. Son gángsters que le sirven a Ortega y a Murillo, uno como familiar, porque son familia política y familia real, entre sus hijos y sus nietos, pero malos hijos y enemigos de la patria son los que han vulnerado los derechos humanos, las libertades, el Estado de Derecho y la Constitución en Nicaragua. Y esos son el vetusto y la patibularia encabezando esa camorra delincuencial y seguidos por los gamberros que lo acompañan en esta desventura, como son los guardaespaldas, el Chelevis y Avilés y el beodo amante de las bebidas alcohólicas Paco Díaz. El vetusto ayer habló de Salvador Allende y el golpe de Estado y comparó a los carabineros chilenos con la guardia sandinista que vapulea y que encarcela y mata a los nicaragüenses o los obliga a exiliarse si no actúan de conformidad con lo que el tirano ha ordenado. Ha habido un reclamo de Chile, han llamado al encargado de negocios de la dictadura en Chile para decirle que qué le pasa a Ortega comparando a los carabineros con su guardia criminal. Eso, como paréntesis, porque en el palabrerío se le fue, comenzó a hablar en contra del imperio y que el imperio fue el que mató a Allende y Pinochet y demás. Bueno, él vive ardido con Boric. Aunque Boric, de nuevo, no es totalmente claro porque, como decía ayer el doctor Sánchez Bersaín, Boric es intermitente, pero en el caso de Nicaragua se ha parado de frente y ha dicho las cosas como nos gusta. No hacen el caso de Cuba, ¿verdad? En donde no ha habido una letra de parte de él en relación a la madre de las dictaduras de las Américas. Ayer Ortega, aparte de lo que les estoy mencionando, condecoró al coronel general ruso Oleg Anatolević Plocoi. ¿Por qué? Porque, según Ortega, es un hombre que ha contribuido mucho, este coronel ruso Oleg Anatolević Plocoi. Este hombre es el que entrena en el espionaje a militares, a policías y a civiles que se disfrazan de policías, pero que son agentes de la dictadura y que están detrás de los opositores. Ayer Ortega no tuvo empacho. Este, que está en pantalla con él, Oleg Anatolević Plocoi. Este, dice Ortega, que ha servido al régimen para enfrentar incluso a los golpistas, lo cual confirma que los rusos están involucrados en acciones de espionaje en contra del pueblo de Nicaragua que resiste en silencio y que clama por un cambio en la dirección del país. Escuchemos a este añejo y degenerado y pervertido Daniel Ortega. ¿Qué dirán los golpistas, los vendepatrios? ¿Van a decir qué? ¿Van a decir que al compañero lo enviaron, que lo envió el presidente Putin? ¿Para qué? Para armar unas cuantas bombas atómicas aquí en Nicaragua. Y hasta ahí llega la locura de esa gente. Dicen cualquier barbaridad, cualquier mentira, cualquier infamia, cualquier calumnia, tratando de engañar al pueblo nicaragüense. todos los días están inventando. Está aquí para colaborar como lo han venido haciendo con un centro que está instalado aquí en Nicaragua y desde donde los hermanos de la Federación Rusa, los militares especializados son de la materia. Bueno, realizan cursos donde participan de toda la región centroamericana y lógicamente la Policía Nacional. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas, para enfrentar mejor a los terroristas. Claro que sí. Porque aquí, como bien lo ha dicho el general Díaz, estamos defendiendo la paz. La paz de los sepulcros es la que defiende Ortega. Y cuando habla de que este chelito ruso Oleg Anatolevich lucha contra el narcotráfico, los primeros narcotraficantes, los grandes narcotraficantes desde los 80 son los sandinistas. Y vayan a ver más de una serie documentada en la que aparece Pablo Escobar en la relación con los sandinistas en los 80. droga para arriba, droga para abajo, droga de sur a norte y dinero de norte a sur, armas de norte a sur, traficantes de drogas, traficantes de armas. Y cuando entonces habla de narcotráfico, pues primero, el primero que debería de esposar es al que tiene al lado este chelito, ¿no? Al mismo Daniel Ortega. Cuando habla de crimen organizado, en Nicaragua el crimen organizado está institucionalizado. Claro, son ellos mismos. Trabajan como una mafia para defenderse y ocupan el Estado para delinquir y aparentar legalidad en sus actos de violación de derechos humanos, de lavado de dinero, de persecución política. Entonces, lo que está confirmado es que a través del hocico de este tirano pervertido es que los rusos sí están metidos de cabeza en labores de espionaje en contra de los nicaragüenses que adversan a la dictadura. Pero no solamente los nicaragüenses. Estando acá en Miami si tomo un avión comercial a Nicaragua son dos horas y veinticinco minutos. Es decir, hay un centro de operaciones de espionaje confirmado por Ortega a dos horas y media de la Florida. Aquí no más. Y por eso es que con el doctor Hugo H vamos a hablar más adelante de esto. Porque esta confesión debería poner en autos Estados Unidos que dicen estar preocupados pero no los veo estar ocupados en la situación. Sin Ortega no diría Orondo sin ningún problema que hay una base de espionaje en Nicaragua para los nicaragüenses y para el resto de Centroamérica y también para Estados Unidos. Más adelante estaremos hablando con el doctor Hugo H de este y otros temas. Ustedes vengan a Paco Díaz está acabado el alcohol lo tiene acabado. Ponga por favor a este salamero consuegro de los dictadores que no lo bajan de ahí no está mandando nada allá en la guardia sandinista. Está acabado Doña Díaz cada vez el pellejal del cuello se le ve más más acumulado. Por eso es que solamente vive alcoholizado. ¿Y por qué vive alcoholizado? Porque él sabe que si no fuese el papá bueno el suegro pues el suegro de Morris consuegro de Ortega estaría en cualquier otro lugar menos ocupando el cargo que tiene. porque está Horacio Rocha mandando de lado a lado en la guardia sandinista. Eso lo debe tener frustrado y con razón porque llegó a ser jefe de la guardia sandinista no por mérito sino por ser el consuegro de Ortega. Entonces vos decís es como que yo llegase a ser el jefe de un canal de televisión en Estados Unidos porque me casé con mi abuela casada doña Díquel con la hija del dueño no por mérito de periodista sino porque soy el yerno del dueño así de vergonzoso por eso que hay una frustración y es comprensible en el caso de este criminal con uniforme. recuerde que Mario Bruno es quien se encarga de resolver su problema de movilización acá de vehículo acá en Estados Unidos no importa donde esté usted acaba de llegar necesita un vehículo tiene que marcar el 786-352-9209 Mario Bruno se encarga de solamente con su pasaporte de ayudarle a obtener el vehículo nuevo usado que usted necesita sin historial de crédito sin número de seguro social sin permiso de trabajo todo esto solamente con marcar el teléfono 786-352-9209 y contactarse con Mario Bruno hágalo y convénzase de que va a ayudarle con su situación por otro lado hoy el alto comisionado de derechos humanos de la ONU Volker Torco aseguró que en Nicaragua se siguen deteriorando el tema de los derechos humanos y que el régimen esté empecinado en aislar al país de la comunidad internacional veamos su introducción en la actualización del informe que realizó en el diálogo en el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en tristeza profundamente el continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos en Nicaragua castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento del país son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense ni siquiera de las autoridades espero que durante nuestro diálogo de hoy este Consejo pueda debatir cómo desbloquear soluciones con nuevas ideas que puedan apoyar a las autoridades y cambiar el rumbo Volker Tork dijo que en el último año las cosas en Nicaragua no han cambiado para bien en lo más mínimo por el contrario se han ido empeorando más dice Tork yo creí que estas cosas eran imágenes escenas y vivencias del pasado sin embargo en Nicaragua están ocurriendo desde nuestro informe al Consejo hace un año aquellos que se perciben como opositores o críticos del gobierno han seguido siendo perseguidos y sometidos a medidas que violan sus derechos humanos estos incluyen largas sentencias carcelarias pronunciadas sin juicio en el contexto de un sistema de justicia que carece de toda independencia y la deportación privación arbitraria de nacionalidad y prohibición de los nicaragüenses de regresar a su propio país cosas que pensamos forman parte de los libros de historia pero está pasando en Nicaragua TORC el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo énfasis en la gravedad de que la dictadura haya desnacionalizado a más de 300 nicaragüenses el gobierno nicaragüense sigue imponiendo graves restricciones al espacio democrático y cívico suspendiendo los derechos y libertades individuales y colectivas de su pueblo también ha ampliado su control sobre las organizaciones de la sociedad civil organizaciones no gubernamentales internacionales universidades y los medios la pobreza es elevada pero parece va en disminución del 14,2% en el 2021 al 13,3% en el 2022 según las cifras del gobierno señor vicepresidente los críticos percibidos como tales de las autoridades y sus familiares son acosados perseguidos y encarcelados de manera rutinaria solo en febrero 316 nicaragüenses que se consideraban opositores del gobierno se vieron privados arbitrariamente de su nacionalidad activos y todos sus derechos civiles y políticos estos incluían a defensores de derechos humanos periodistas activistas y líderes sociopolíticos todos ellos junto con sus familiares se vieron obligados a reinventarse una vida desde cero en países distantes inventarse una vida desde cero en países distantes para quienes creen que es sencillo que el exilio es rico que la pasamos bien si seguro que si es tan avasallador el actuar del régimen dice TORC que doña Deikel hay cantidad de nicaragüenses que tienen terror de salir de Nicaragua y no poder volver prefieren no hacerlo y en el caso del aplastamiento de las ONGs dice TORC esto ha sido realmente brutal teniendo en cuenta la gran cantidad de afectados por esta forma de castigo tan abastacedora muchos ahora dicen que temen abandonar el país aunque fuera por poco tiempo por miedo a verse despojados para siempre de su derecho al retorno el activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos ha pasado a ser algo casi imposible desde agosto del año pasado la condición jurídica de 2020 organizaciones de la sociedad civil se ha visto anulado y en un total son 3.394 organizaciones las que han sufrido esta suerte desde el 2018 en otras palabras casi la mitad de los grupos de la sociedad civil en Nicaragua han cerrado y muchas se han visto forzadas a la autocensura por miedo el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos denunció el cierre y el robo de la universidad centroamericana la persecución incontenible en contra de la iglesia católica y retumbó ahí mismo el caso de Monseñor Rolando José Álvarez el cierre de estas universidades y la confiscación de algunas escuelas dirigidas por congregaciones católicas limita el acceso del derecho a la educación y la libertad de información con un impacto muy dañino en la libertad de expresión y la libertad académica mi oficina sigue documentando violaciones de libertad de religión y credo esencialmente aunque no exclusivamente dirigidas contra la iglesia católica romana incluyen resanciones administrativas y criminales arbitrarios y coercitivas acoso detenciones de sacerdotes y de personas que rinden culto hasta la fecha 31 personas se vieron detenidas arbitrariamente juzgadas y sentenciadas sin debidas garantías de su proceso uno el arzobispo Rolanda Álvarez fue sentenciado 26 años de cárcel sin juicio alguno y hemos documentado la detención incomunicada de numerosos individuos hasta 18 meses antes de poner el mensaje directo que le manda Ortega el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Torque quiero recordarles a ustedes que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque el teléfono que esté en pantalla 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com encuentran soluciones donde los demás no encuentran si usted quiere estar tranquilo que lo representen de una manera extraordinaria que le dé a usted la tranquilidad la paz el sosiego porque está en las mejores manos entonces acérquese a American Immigration Bureau y al doctor Alfonso Oviedo Reyes aquí está lo que el comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos Volker Tork le manda a decir a Daniel Ortega demuestre le dice que usted le sirve a su pueblo y lo exhorta a respetar los derechos humanos además pide la comunidad internacional seguir apoyando a Nicaragua que está al servicio de su pueblo empoderándolo para que se reúna se exprese y participe libre y plenamente en las decisiones hago un llamamiento para que se libera a todas las personas detenidas arbitrariamente así como para que se restablezcan sin discriminación los derechos de las personas privadas de su nacionalidad garantizados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua asimismo insto a la comunidad internacional a que mantenga sus esfuerzos para influir en las autoridades y apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses muchas gracias después vino la reacción de los diferentes participantes en el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos la primera palabra se la dieron a Nicaragua o a la dictadura de Nicaragua en este caso habían enviado un video del que hace papel de procuradora en Nicaragua que a la vez es la perpetradora de los robos de los desnacionalizados y que es experta en realidad en reptilismo la tal Wendy Morales pero el video de Doña Díquel no apareció preguntaban por el video y el video no estaba entonces le tocó a la no menos impresentable y gamborimba Rosalía Bohorquez esta joven que no sabe el significado de régimen que imberbe pero que muestra también sus dotes en reptilismo en nombre de los tiranos reaccionó y estas fueron suyatribas me refiero a la nota verbal de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que solicita comentarios sobre una versión no editada del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua el cual al igual que los otros informes no es más que una actualización de las farsas y engaños que han repetido en contra de nuestro país y gobierno con la única intención de revestir de un formalismo insulso la manipulación de nuestra realidad así como de nuestra buena voluntad al haberles presentado anteriormente nuestros informes los que nunca tomaron en cuenta hoy externamos nuevamente y no nos cansaremos de ello nuestro total rechazo a la constante sistemática e ingenicista utilización de este mecanismo de actualización de informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua el cual solo pretende lesionar nuestra soberanía nuestra independencia y nuestro derecho a la autodeterminación dice esta salamera de los tiranos Ortega y Murillo que lee sin ninguna vergüenza lo que Rosario Murillo escribe que se trata de actuaciones maquiavélicas lo que pasa en el Consejo de Derechos Humanos y que se basa el comisionado de Naciones Unidas en información que ha sido distorsionada para alterar el paraíso que es Nicaragua aprovechó esta parte para empezar a averrear por las sanciones y también a mentir cuando dijo que estas afectan al pueblo de Nicaragua cuanta de fachatez esta tipa estas actualizaciones maquiavélicas como ya hemos repetido en innumerables ocasiones se basan en información malintencionadas distorsionadas sesgadas tomadas de grupos que solo pretenden crear un ambiente de inestabilidad y de manipulación de la realidad de nuestro país en su propio beneficio con el único fin de desvirtuar el verdadero significado de la dignidad de nuestro pueblo insistimos mientras sigan existiendo informes como este seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada contra nuestro pueblo y gobierno de parte de esta oficina del alto comisionado que no se pronuncia por ejemplo de las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales que algunos países nos han impuesto las que realmente embisten directamente los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo y que constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad es increíble como como tiene el descaro de decir que las sanciones afectan al pueblo de Nicaragua y que es un crimen de lesa humanidad es decir lo que pasa es que para ellos el pueblo son Ortega y Murillo es decir Murillo fue sancionada y también sus chihuines y también varios de sus láteres por tanto ese es el pueblo de Nicaragua según ella pero ustedes la ven que está visiblemente sofocada y su respiración está acelerada porque está indignada con lo que han presentado ahí esa distorsión del paraíso que dicen los andinistas es lo que se vive en Nicaragua el representante de los Países Bajos denunció la persecución contra las universidades y el libre pensamiento luego de la lectura del informe de Volker Torque condenamos los sucesos en el país la incautación el cierre de la Universidad Central Americana de Managua así como otros cierres y la incautación de otras 26 universidades menoscaba la libertad académica y el derecho a la educación estas medidas dejan a estudiantes en un limbo educativo y tiene un impacto negativo en la capacidad para el pensamiento libre y crítico entre los jóvenes del país consideramos estas medidas y otra manifestación de la opresión contra la oposición política los defensores de derechos humanos el clérigo los periodistas los abogados y los pueblos indígenas instamos a las autoridades de Nicaragua a que reviertan estas medidas y cesen las violaciones de derechos humanos restaure la democracia y la independencia de las instituciones académicas y vuelvan a cooperar con la comunidad internacional la representante la representante de la unión europea condenó también la desnacionalización y el robo que están haciendo en contra de los desnacionalizados en contra de las universidades en contra de las ONGs y además denunció la persecución general que hace la dictadura en contra de los opositores reiteramos nuestra condena más firme de la decisión de las autoridades de privar a más de 300 prisioneros políticos y disidentes la ciudadanía de Nicaragua y la incautación de su propiedad a la unión europea le preocupa profundamente el cierre del espacio cívico y la represión contra oponentes políticos los medios independientes estudiantes sociedad civil académicos el clérigo defensores de derechos humanos e instamos a las autoridades a que tomen medidas para evitar abusos contra los pueblos indígenas y personas que pertenezcan a comunidades afrodescendientes la embajadora de Chile después de escuchar el mensaje o el informe mejor dicho del alto comisionado mencionó el encarcelamiento de Monseñor Álvarez como un acto impensable en estos tiempos además del cierre y robo de los bienes de la compañía de Jesús y particularmente la universidad centroamericana ahora Nicaragua intensifica su represión contra la iglesia católica con el escarcelamiento y condena del obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos a más de 26 años de prisión tras su negativa de exiliarse el cierre y confiscación de bienes de la orden religiosa jesuita y de la universidad de Centroamérica eleva 27 el número de universidades clausuradas instamos a las autoridades a iniciar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos permitirles acceso para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y renovar el diálogo con la oficina del alto comisionado y el sistema interamericano de derechos humanos alentamos alentamos a la ONU y a las instituciones financieras internacionales a intensificar esfuerzos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los fondos otorgados a las autoridades del gobierno de Nicaragua asegurando que ayuden a las personas más vulnerables llamamos a Nicaragua a liberar a todos los presos políticos y abrir un diálogo de buena fe con la comunidad internacional muchas gracias diálogo ay de repente pienso que estamos en un mundo distinto cuando escucho estas cosas en estos foros el embajador de Georgia dice que los Ortega o los opositores de Ortega son objeto de ataques e igualmente sus familias aquí el espanto Boorquez es decir la cansada y airada representante de la dictadura interrumpió para pedir respeto que no le digan Ortega se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de mi país dice cuánta cuánto asco da esta tipa de verdad la crisis actual aquellos considerados como opositores a Ortega son blancos de ataques sus familias también se ven afectadas esto a su vez tiene un impacto devastador en la sociedad nicaragüense le solicito al distinguido delegado de Georgia que cuando se refiera a nuestras autoridades se refiera con respeto el presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno muchísimas gracias es el jefe de la mafia que ocupa el poder en Nicaragua no hay ningún presidente ni ningún gobierno debería de verse esta mujer y sentir asco ella misma de hacer las cosas que hace sin embargo está tan afectada en su cerebro que debe sentir orgullo pero en esas cosas no podemos hacer nada el que está jodido de la cabeza está jodido de la cabeza y en este caso pues ella lo demuestra claramente esto que hizo dio espacio para que China Rusia Venezuela Cuba comenzaran a decir que bueno que que tenía que respetarse ¿no? la autodeterminación la soberanía y la diplomacia en el lenguaje no voy a ponerlos a ellos definitivamente no voy a perder el tiempo con esto Corea del Norte se fue en la misma línea berrearon todos en contra de las sanciones y acusaron a Estados Unidos doña Deickle al Reino Unido y a la Unión Europea de manipular a los medios de Occidente para distorsionar la realidad de un país al que deberían dicen todos al unísono parecía un discurso elaborado conjuntamente que deberían doña Deickle de darle más recursos a Nicaragua para que la labor de defensa de los derechos humanos que hace la dictadura de Ortega sea más productiva ahí habló también el representante de Irán y dice que después de escuchar a la delegación de Nicaragua está más claro está más que clara la disposición de la dictadura de respetar los derechos humanos Bielorrusia dice que admiran los esfuerzos del régimen por estabilizar el país y seguir luchando contra la pobreza que el informe dice que no contribuye el informe del comisionado de Naciones Unidas no contribuye al diálogo ni al entendimiento y que este alto comisionado es rehén de los patrocinadores de las resoluciones también habló Siria que es importante promover el diálogo y respetar la soberanía clamó por el cese del bloqueo que hay contra Nicaragua bloqueo contra Nicaragua Dios mío Eritrea y aquí donde yo siempre hago énfasis en ellos les mandan saludos por la independencia de Eritrea cuando le mandan esos saludos a estos países de los que nadie se acuerda ¿quién no mandó esos saludos? Ah, Nicaragua a la hora de que vayamos a esos foros o no nos pronunciemos o defendámoslo ¿quién se acuerda de nosotros? Igual pasó con Yemen igual pasó con Argelia y todos repitieron lo mismo todos repitieron lo mismo de que Nicaragua es un país una dictadura que está luchando más bien por estabilizar la situación después del del 2018 y que está respetando los derechos humanos y que deberían de darle más dinero y no sanciones para que los derechos humanos sean defendidos de verdad cuánto descaro ¿no? cuánto descaro habló también la sociedad civil el doctor Ernesto Medina ex rector de la UAM ex rector de la UNAM y especialista en temas de educación describió la destrucción del sistema educativo en Nicaragua y pidió que además de que cese esta persecución abominable contra el libre pensamiento que la justicia internacional se encargue de los tiranos solicitamos solicitamos que se exija al estado nicaragüense cesar los ataques contra las universidades y los universitarios restituir la personería jurídica de las universidades que han sido sancionadas y devolverlas a sus legítimos dueños exigir a las autoridades universitarias que entreguen el expediente académico a todos los estudiantes que lo solicitan investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos garantizar el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la comunidad internacional solicitamos brindar todo el apoyo necesario para que los estudiantes forzados a vivir en el exilio puedan continuar sus estudios y apoyar las gestiones para que el gobierno de Nicaragua responda ante los tribunales de justicia internacionales por sus violaciones a los derechos humanos muchas gracias es lo que decía el doctor Déstor Medina ante los ataques de los guarangos que acompañan a la dictadura en estos foros Cuba, Venezuela, Rusia Corea del Norte China Eritrea Yemen Siria imagínense ustedes que grupito Irán dijo nosotros hemos enviado a la dictadura es más a ver si ustedes quieren que las cosas sean diferentes y que no haya el sesgo que ustedes encuentran en el informe díganle a los dictadores que nos respondan que nos dejen entrar a Nicaragua y que nos dejen ver in situ las violaciones a los derechos humanos si es que dicen ustedes y si no existen no hay nada que reportar pero ¿por qué no responden? somos balanceados hemos buscado la versión de la dictadura y no nos la dan no nos culpen a nosotros por la negativa de ustedes fue lo que dijo el alto comisionado para reaccionar a lo que dijo la ley la Liz Ongera Gambo Rimba el espanto Boorques John Simon el vamos con el informe del GREN el informe de Naciones Unidas el grupo de expertos de Naciones Unidas John Simon el presidente del grupo de expertos de Naciones Unidas que está dándole seguimiento al tema de Nicaragua actualizó también su informe dijo que la situación se agudiza que hay más persecución y que la dictadura asedia a quienes se le oponen para obligarlos a salir del país mencionó como ejemplo de una persecución brutal y amenazas por todas partes a la doctora Vilma Núñez la presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos desde la presentación de nuestro informe la situación ha continuado señor presidente hoy día la situación general de los derechos humanos se ha agravado observamos un aumento de la persecución de la disidencia por parte del gobierno la persecución cambia en función de la ubicación de las personas objeto de la misma en el caso de las personas radicadas en Nicaragua y percibidas como disidentes u opositores al gobierno estamos documentando cómo el gobierno las acosa presionándolas para que abandonan el país la situación de doña Vilma Núñez una de las defensoras de derechos humanos más destacadas del país lo demuestra de forma muy clara en Nicaragua donde sigue residiendo actualmente fue privada arbitrariamente de su nacionalidad y es objeto de una serie de amenazas doña Vilma este Nicaragua y ha decidido por su seguridad no hablar fue desnacionalizada y sufre múltiples amenazas todos los días increíble lo que hace la dictadura en contra de ella en relación a la persecución de la iglesia John Simon mencionó el secuestro y condena a Monseñor Rolando Álvarez las presiones también a las que ha sido sometido para que acepte irse del país y la respuesta de la dictadura ante la negativa del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez quien hasta la fecha sigue detenido arbitrariamente también ha sido objeto de distintas presiones para que abandone el país su caso también ilustra como los actores religiosos en particular de la iglesia católica están cada vez más atacados estamos también documentando los esfuerzos del gobierno para extender su control sobre nicaragüenses que se encuentran fuera de su territorio se le niega el reingreso a su país y se le priva arbitrariamente de su nacionalidad disponemos de información sobre más de 300 personas despojadas de su nacionalidad en lo que va de año otras violaciones incluyen la eliminación arbitraria de sus registros de nacimiento la incautación arbitraria de bienes incluidas sus viviendas y la cancelación arbitraria del pago de derechos de pensión previamente adquiridos la descripción de cada uno de estos delitos dice John Simon al actualizar su informe apuntan a la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los tiranos Ortega Murillo y compañía limitada la gravedad de estas violaciones junto con los otros crímenes documentados hasta la fecha y perpetrados en razón de la identidad política del grupo atacado nos llevan a concluir que estas constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos y aquí están las recomendaciones que hizo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la comunidad internacional la dictadura le dijo déjenos entrar déjen que hagamos el trabajo que abran las puertas para el Consejo de Derechos Humanos para el alto comisionado dejen de reprimir liberan a los secuestrados todas esas cosas que a la dictadura le da igual y la gente se molesta con esto de los informes porque dicen más bla bla pero van documentando para mí igual me molestan un poco me hastían pero sirven para ir llenando el dossier de documentos que le dijeron una y otra vez mira mira aquí rectifica aquí están las recomendaciones que hizo para la comunidad internacional entre ellas algo que yo respaldo plenamente más sanciones contra los criminales recomendamos a la comunidad internacional en primer lugar con respecto a las personas privadas de su nacionalidad o forzadas a abandonar Nicaragua a que garanticen un acceso justo y eficaz a los procedimientos de identificación remisión y determinación del estatus en la medida de lo posible a que faciliten su asimilación y naturalización en segundo lugar a que sirvan de enlace con las autoridades de educación superior para apoyar a los estudiantes nicaragüenses afectados que buscan estudiar en el extranjero facilitando también procedimientos adecuados y flexibles para garantizar la continuación de sus estudios también debería considerarse la integración de académicos nicaragüenses afectados en tercer lugar que amplíen las sanciones contra instituciones y personas involucradas en violaciones y crímenes internacionales incluyendo aquellas personas involucradas en las violaciones contra el sector universitario de nicaragua el espanto Borges reaccionó no voy a poner su reacción porque fue la misma lo mismo que dijo más temprano dijo al momento de escuchar la actualización del informe del grupo de expertos que vergüenza de mujer vamos a hacer una pausa comercial regresamos con nuestro invitado el doctor Uwacha especialista en temas de seguridad global todo esto que está haciendo Nicaragua como eje de acción de Rusia China Corea del Norte Irán es más que peligroso vamos a preguntarle cómo lo considera él luego del corte comercial antes Just Roots Color Bar recuerde Just Roots Color Bar su mejor opción para que su cabello luzca siempre hermoso siempre espléndido siempre joven retoque y refrescamiento en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén Texas 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando en Just Roots Color Bar usted siempre va a salir contento porque va a verse definitivamente elegante recuerde que usted puede ser parte de la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz esa es la ruta para que usted desde 3 dólares mensuales nos ayude a ser autosostenibles patrocinando directamente el programa usted se une se vuelve un aliado más de este programa para romper juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación pausa comercial y empezamos con el doctor Hugo Hacha nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz